¿Cómo armaste Estrabaganza a 10 años? Bueno, fue Estrabaganza a 10 años, se armó con muy poco tiempo, no tuve tanto el tiempo como tuve para los otros porque estábamos en un momento que no sabíamos que iba a pasar hasta que decidimos hacerlo y bueno, fue la verdad que un trabajo arduo porque se tuvo que alquilar un lugar en Buenos Aires gigante para poder poner todos los aparatos, todas las cosas, pensar qué quería hacer e hice un desloce de todos los años de Estrabaganza, buscar los mejores momentos después de los mejores momentos más todo lo nuevo, me quedó un show como de 4 horas porque yo quería, no entraba, y me estaba diciendo, no, pero me da lástima, igual nada Fue así un trabajo, pero de 24 horas, yo creo que antes de debutar, me pasó de todo también porque yo me fui con mi hijo a Carlos Paz y le agarra fiebre ¿Viste cómo estás en el medio ambiente corriendo con el nene con fiebre? Porque yo, viste, con lo del COVID, con todo, no sabíamos qué pasaba Bueno, nada, fue como dijeron, me costó terrible, pero salió salió y creo que se logró el Estrabaganza mejor de todos porque tiene mucha emoción el show, tiene mucha risa, tiene, viste, tiene un vestuario increíble creo que también en estos años que se hizo, después dejé de hacer porque hice otro tipo de espectáculos volver a reflotar lo que fue el agua, que es un elemento que no es tan común usar en un espectáculo me parece que le da como ese toque de diferente a todo, ¿no? Hace 10 años, cuando empezaste con Estrabaganza, pensabas que iba a llegar a estos 10 años con este éxito Yo no pensaba ni que iba a llegar a la semana Yo me acuerdo que cuando se debutó Estrabaganza, yo imaginate que venía de ser bailarín si bien había tenido la popularidad de haber estado con Tinelli pero todos los productores decían, no va a vender dos entradas a mis propios productores le decían eso, entonces imaginate que yo sabía todo ese rumrum y yo tenía mucho miedo porque yo había hipotecado mi casa el productor en ese momento, Ariel Díguan, había arriesgado en mí y yo dije, ¿qué va a pasar con esto? porque era algo que, viste que la temporada de verano la gente, mucha, no todas pero la mayoría del medio artístico es decir, ¿quiénes son los dos famosos populares de la tele? esos dos los pongo en teatro, viste que son como lata de tomate al otro dos años no existen más, pero los usan así entonces era como ese el mecanismo que tenían y yo venía con toda una locura de una producción tan grande que decían, no, pero no dan los números y no daban los números después pasó lo que pasó, yo me acuerdo que cuando debutamos un 25 de diciembre de ese año, a la semana siguiente nosotros no teníamos entradas para todo enero no teníamos, nunca pasó en una temporada de verano y así pasó febrero y pasó marzo y todas las horas terminaban y yo seguía, cartel entonces era como una locura, vamos a Buenos Aires Buenos Aires el Teatro Obrador no estaba abierto, eran dos de uno se habían hecho dos me acuerdo que arriba estaba Las Brujas de Salem y mi productor, nosotros nos trabajamos imagínate, Las Brujas de Salem es una cosa de texto y nosotros con música nosotros teníamos cola, cola, cola y ellos lamentablemente no le iba bien y me decían, ay pero es la música yo digo, yo no puedo bajar la música con esto tal vez que al año siguiente ese teatro de arriba se detonó, se sacó y se hizo todo el teatro para tener el Pullman que lo habían hecho el segundo teatro fue algo que no fue ni, imagínate que yo te cuento tanto, si yo cuento todos los detalles y empezás a ver vos decís, es algo que sucedió en un momento del universo que conspiró para que suceda porque nadie se lo esperó, menos yo menos yo ¿Cómo manejaste el peso de una... decías que no esperabas que tenga tanto éxito ¿Cómo manejaste después 10 años para encarar este espectáculo y después de tantos premios? Yo creo que lo encaro con humildad aunque por momentos soy como, viste, eufórico y puedo dar a otra cosa pero de verdad siempre sigo pensando que en algún punto cuando digo, bueno, ¿qué es un premio? viste, no sé ya gané, creo que en el país todos los que tenía que ganar no me hace nada ganar un premio o ganar un menos pero cuando no lo gano digo, ay, vos ganás no lo gané porque siento que no tiene que ser injusto creo que los premios tienen que ser para que los espectáculos se superen en sí si vos te lo merecés 5 años consecutivos, te lo tienen que dar a vos no se lo tienen que dar al otro porque te lo dieron el año pasado ¿entendés? entonces siempre tuve como esa cosa que como que no entiendo algunas cosas pero creo que y no lo digo de la boca para afuera creo que mi mejor éxito fue la gente viste, tantas personas que lo fueron a ver al espectáculo y que lo sigue queriendo ver y me pasa aunque soy hoy un chico joven pero hay chicos que me dicen tengo 10 años yo nunca había visto este espectáculo y mi mamá lo vio entonces yo digo ay, ya me están diciendo viste que o cuando me dicen yo te veía cuando era chiquitito como que decir pero bueno 10 años en un niño es mucho y este y nada me pasa eso que sigo como experimentando sensaciones que yo tengo un carazo yo vengo a trabajar acá y no es que diga dale, va de taquito yo sigo con esos nervios ese carazo de vuelta a la función de si le va a gustar al público o no viste eso me sigue pasando todos los días claro y en estos 10 años incluso se tocó atravesar la pandemia que fue terrible y te pusiste a la vanguardia de los artistas y de la cultura en la Argentina bueno ese proceso que termina dándote sus frutos ahora pudiendo seguir con este espectáculo un año más sí la verdad que creo que nadie estaba preparado para lo que nos pasó a mí me hizo muy me puso vulnerable yo nunca tuve como miedo pero no sé por qué la pandemia me asustó mucho me asustó mucho el ser humano cómo se comportó viste que se taquilaba la gente por un papel higiénico en el supermercado entonces digo si se taquilaba por un papel higiénico mañana se convierte en un zombie ¿cómo hago? viste era como raro y lo tomamos como que ah mira ya pasó viste como que tenemos muy poca memoria no sé si somos los argentinos o esto del mundo pero como que se olvidan yo no me olvido que se murió mucha gente y que no sé me queda grabar así esa imagen de ver ese padre que entraba viste con la nena en una provincia y que nadie lo ayudaba yo dije esto es lo que yo quiero no quería eso para mí ese comportamiento me parece que es egoísta es inhumano es horrible y vi tantas cosas que por eso que también mi cabeza un poco cambió con respecto a cómo admiraba yo a otros artistas dejé de admirarlo viste es re loco lo que me pasó pero es algo que no sé cómo explicarlo siento como te lo dije a una colega tuya me siento como autónomo no me siento parte de un de un sistema de un lugar de los artistas si bien soy artista porque es lo que hago pero me cambió mucho la cabeza con respecto a lo que pasó y donde tenemos y en algún punto lo de ser un espectáculo es una cosa frívola nada tiene que ver con otra cosa que es lo que creo que busco yo en mi vida en estos últimos años más ahora que soy papá Flavio está festejando 10 años en un momento bastante crítico del país que te llevó a tomar la decisión de poner semejante puesta en escena para los argentinos demostrarles que se puede que no se tiene que me parece que la gente que está todo el tiempo viste en contra de uno en contra de otro no sirve eso sirve trabajar sirve hacer viste cuando dicen no te preocupes ocupate me parece que hay que ocuparse yo me ocupo quiero hacer lo que quiero hacer y convenzo a gente que esté conmigo y para lograr un objetivo que es hacer el mejor espectáculo de la historia y eso es para mí de última capaz que para vos no vaya a ser pero para mí siento que estoy haciendo algo bien y no me quedo en decir no 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 es momento el país está detonado que se yo no creo que demuestro que con trabajo las cosas salen ¿no? Claudio llegó Dionisio 10 años de trayectoria casi a la mitad ¿cómo haces para ensayar entrenar estar de gira por todo el país y ser padre al mismo tiempo? bueno mira yo te voy a dar un consejo ponete de pareja con alguien no yo tengo la suerte que hace dos años de mi vida llegó Waldo que es mi pareja y que se aman entonces como que él ahora está en Buenos Aires con Waldo y yo me siento súper relajado si bien están mis hermanas tengo niñera que me ayude de todo lo que vos quieras pero para mí es muy importante que él esté bien viaja todo el tiempo conmigo hoy no vino porque si no siempre falta al jardín y ya he tenido problemas de padres que me han dicho que no falte mucho porque pero bueno su papá viaja y no lo voy a dejar sí y en el espectáculo también cuento un poco eso tiene que ver con eso con lo emocional también de que me pasó a mí en estos diez años te puedo contar toda mi vida desde momentos muy feos desde momentos muy tristes desde momentos muy felices como la llegada de Dionisio y eso tiene que ver con este espectáculo tiene que ver con este festejo de los diez años también tiene que ver con algo decir que por ahí suena cursi pero celebrar la vida porque no sabemos cuánto tiempo más estamos acá la verdad tiene que ver con eso es difícil pero hay que trabajarlo yo lo trabajo todos los días de onda de tratar de ser mejor persona de disfrutar las pequeñas cosas que antes capaz que estaba en una locura y nada iba para adelante como caballo y no sabía que pasaba Claudio buenas tardes quería preguntarte diez años con extravaganza muchos más en el teatro saber cómo ves vos la adaptación de tus shows y también la adaptación en sí de las obras en general con respecto a esta nueva generación y a este auge que hay de muchos influencers cayendo en el escenario también y compitiendo con grandes obras como las tuyas a mí me parece que todo está buenísimo siempre me acuerdo de esto ¿te acuerdan que hubo una época que había dos videoclubs por todos lados? cada cuadro había un videoclub chiquitito que se yo después de eso apareció Blockbuster que era este mercado de las películas y después aparecieron las plataformas y fueron como desapareciendo pero siempre quedó algo que quedó siempre el arte y el teatro siempre estuvo y aparecieron muchas cosas nuevas pero siempre hay algo y creo que es una generación muy de Zócalo le digo yo porque todo el tiempo mira para abajo como está así con un celular pasando vos sabés que viste que ahora en el TikTok yo me entero un montón de cosas del mundo en el TikTok yo decía creo que antes pasaba lo mismo pasa que no te llegaba toda esa información pero viste que vos decís por ejemplo hay 380 muertos que se cayó un avión no sé dónde una tsunami y vos esas cosas no las sabías y ahora los ves pero los chicos tienen esto no se les mueve un músculo de la cara me parece que también es una culpa de los adultos que a los chicos les permite mi hijo porque no no usa el celular porque va a tener un tiempo donde yo no lo voy a poder evitar pero mientras pueda lo voy a evitar y me parece que los influencers está buenísimo pero de esos influencers van a quedar muy pocos si no tienen talento y si no muestran algo más porque no sé yo que se veo y digo este tipo tiene 7.800.000 seguidores y capaz que se burla de otros no sé o yo estoy equivocado o no es lo que tiene que ser está buenísimo tiene 7 millones de seguidores pero por burlarse de otros tiene eso es el chiste de no sé no sé si ustedes escuchaban uno que hay un tiktoker no sé qué que de España que va a los lugares le pide de comer le pide de comer y después dice no pero yo estoy haciendo una historia pero la señora está trabajando le estás comiendo la patata y no le querés pagar no sé entonces no entiendo cuál es el auge de las redes sociales en ese aspecto después hay cosas de tecnología que me parecen maravillosas y me parece que hay influencers que hacen cosas copadísimas pero es más yo he usado influencers pero todavía no me han demostrado que hagan algo artístico que diga bueno dale vale la pena después en otros aspectos son muy buenos obvio pero si con respecto a los nuevos pensamientos hay una nueva ola que ha traído la juventud también con respecto a abrirse más y de contemplar muchas más cosas ¿cómo se adaptan a los shows? me parece que sí que está buenísimo yo estoy a formular yo tengo escuelas de danza de acrobacia tengo una escuela de danza de acrobacia acá en Rosario y por ejemplo yo he tenido que hasta discutir con mi tío que decía no, no me gusta que usen el idioma inclusivo pero a mí no me acepta que lo uses es algo que cada uno tiene que decir obvio no voy a permitir que un profesor a un nene de 6, 7 años le empiece a hablar con ese idioma porque no sé qué es lo que decide pero si son 3, 14, 15 años y ya lo hablas así es porque tu entorno lo habla así yo respeto todo eso me parece que que es muy importante respetar todo eso tampoco pienso que toda esta cosa de la nueva viste que por ejemplo ahora le abrí la puerta a una mujer y dice yo puedo sola me parece que es una locura va caballero es el caballero no es porque te quiero meter el culo te estoy abriendo la puerta viste entonces hay extremos que yo no estoy de parte de los extremos estoy a favor de las cosas que le haga bien a cada uno viste también te acordás cuando fue lo del aborto y que a mí me preguntaban y quieren viste la palabra para meter yo no puedo decidir sobre la decisión de una persona es algo que es propio y de cada uno viste me parece que que debería ser así y es respetarnos me parece que el respeto es lo más importante y de ahí vamos a convivir todos felices volviendo al espectáculo el vestuario el maquillaje como se consigue cuántos vestuarios tienen porque sabemos que hay días hay veces que hay dos funciones en el día bueno tenemos de a dos a tres juegos no estoy hablando de trescientos y pico de vestuarios porque los musicales si hacemos dos funciones la ropa tiene que estar seca para la otra porque no te puede poner algo mojado es un horror y aparte es incómodo y no podés no te da el tiempo entonces hay muchísimos vestuarios muchísimo maquillaje es un vestuario que constantemente hay vestidoras y costureras pegando piedra y arreglando porque imagínate que es materiales que si bien he tratado de buscar todos materiales que sean resistentes al agua pero hay muchos que no porque digo me gusta igual ponelo vos ponés algo así de brillo y el agua en algún momento te lo comes por los productos que tiene el agua entonces nada tenés que recambiar y poner nada pero a mí me encanta eso me encanta que todo tenga es el espectáculo de los que he hecho que tiene más metros de pantallas que nunca había combinado tanta pantalla con el agua vestuario más de trescientos y pico de cambios viste maquillaje la verdad que tiene tiene mucho mucho de antes y después el espectáculo no es que la gente termine de trabajar no hay un montón de gente que se queda secando la ropa lavando la ropa es un trabajo árbol invitamos invitamos al público pero por supuesto nueve y diez ahora este fin de semana el próximo en el Metropolitano tienen que ir todos a ver extravaganza diez años gracias muchísimos